Y así comienza este tercer bloque en el especial Las Paz, aquí en QM Noticias. Habíamos prometido una incursión, una nueva incursión, una segunda incursión al cuarto oscuro, esta vez para ver cómo combinar las distintas categorías, los distintos partidos, las distintas líneas internas que se van a encontrar al ingresar al cuarto oscuro sin impugnar el voto. ¿Cómo es esto? Sin poner dos listas de la misma categoría, dos listas distintas de la misma categoría, lo cual directamente produciría la impugnación del voto. Habíamos aclarado, si usted quiere impugnar, lo hace, y si no, bueno, que no le salga sin querer la impugnación. Ese vendría a ser el leitmotiv de este pequeño video que vamos a presentar a continuación, y te parece si lo vemos. Bien, habíamos prometido esta visita, esta incursión al cuarto oscuro, y acá hemos reproducido algunos con las boletas de los principales candidatos que se presentan aquí, por lo menos en la sección capital. Habíamos dicho que no son los mismos candidatos para toda la provincia en el segundo y en el tercer tramo. El segundo tramo lo que varía es la representación seccional, mientras que el último tramo está dedicado a cada uno de los 135 municipios. Pero vamos a ver cómo hacer para no impugnar la boleta, cómo combinar los distintos votos sin incurrir en la impugnación del voto. Vamos a arrancar con el Frente Renovador de Sergio Massa, que acá vemos la boleta, con el logo del partido Frente Renovador, y abajo un subtítulo muy pequeño que dice Corriente Renovadora. Esta es la línea interna dentro del Frente Renovador. Compite contra una segunda línea interna que lleva otros candidatos. La concertación plural, aquí la vemos, concertación plural contra Corriente Renovadora. Los candidatos en el segundo y en el tercer tramo son distintos, con lo cual hay una verdadera interna en la primaria. Si usted quisiera combinar los distintos dos tramos de la boleta, lo que tiene que fijarse es no superponer lo que se llaman las categorías, que es dos boletas distintas de concejales, lo cual recurría en impugnación, o dos boletas distintas de diputados o senadores provinciales, o dos boletas distintas de diputados nacionales. Queda clara entonces la verdadera y tal vez única interna, con todas las de la ley que hay en estas primarias, es aquí dentro del Frente Renovador, por lo menos, insisto, en la octava sección. La lista concertación plural, que remarqué, contra la lista Corriente Renovadora, insisto, en los últimos dos tramos de la boleta. Un caso distinto, pero también muy especial, se da con el Frente para la Victoria. Si ustedes ven en detalle, son dos boletas celestes, mayormente celestes, pero una de ellas, al final, tiene un color blanco. ¿Por qué? Porque se trata de otro partido que, para la categoría concejales, adhiere al Frente para la Victoria. Si ustedes ven, acá dice Frente Social de la Provincia de Buenos Aires. Es un frente, es un partido que adhiere a la candidatura de diputados provinciales y de diputados nacionales dentro del Frente para la Victoria. ¿Qué significa esto? Que, en realidad, estás en la categoría, en estas dos primeras categorías, el voto es el mismo, pero, en la tanda de concejales, estos compiten directamente. No obstante, no van a internas en la primaria. De pasar el piso que establece la ley de 1,5%, ambas se van a volver a enfrentar junto a todos los demás en octubre. ¿Está claro? Acá le vemos a la candidatura de Florencia Sainteut, decana de periodismo, y aquí a Gabriel Bruera, hermano del intendente Pablo Bruera. No obstante, en los otros dos tramos, los candidatos son los mismos. Aquí, si nos vamos a los partidos que ocupan el centro de la mesa, tenemos a Podemos, que lleva una única lista que va a estar de pasar el piso de 1,5% que pide la ley, directamente en octubre, sin ningún tipo de compulsa interna. No hay dos líneas de Podemos, hay una sola, y si pasan el piso que establece la ley, compiten directamente en octubre. Lo mismo pasa con Unión con Fe, el partido de Jerónimo Venegas, con la candidatura de Jerónimo Venegas al tope de la boleta, y con, si me acompaña la cámara, aquí Francisco de Narváez, con Unidos por la Libertad y el Trabajo, que tampoco va a tener internas. Estos tres frentes que están aquí en el medio, con sus tres tramos completos, si pasan el piso de 1,5% van directamente a octubre, sin tener competencia interna. Un caso muy especial se da aquí en el Frente Progresista Cívico y Social, que reúne a Margarita Stolviser y a Ricardo Alfonsín. Porque, insisto, aquí en la sección capital se da el caso de que hay dos listas que compiten en los últimos dos tramos de la boleta. Es decir, hay competencia en lo que hace a Concejales, Quinterno y Herrera, contra Cardoso y Becerra, y en Diputados Provinciales, con Juan Daniel Cocino y Diego Rovella, contra los actuales diputados Sergio Panela y Oscar Negrelli. ¿Por qué esta lista, si bien es del Frente Progresista, no incluye a Margarita Stolviser? Bueno, esto tiene que ver con las pujas internas que reseñábamos y que, por vía judicial, se impidió la adhesión al primer tramo de la boleta. Con lo cual, si usted quiere votar a Panela y a Quinterno, y pone una boleta que ya se imprimió y que está circulando, que incluye a Stolviser y Alfonsín, esa boleta no tiene validez. No tiene ningún tipo de validez. Con lo cual, la estaría impugnando automáticamente. ¿Está bien? Si usted quiere votar a Panela y a Negrelli, bueno, los tiene que incluir separados, la boleta que los tiene a ellos separados. La boleta oficial del Frente Progresista incluye a otros candidatos. De manera que, si usted quisiera votar, además de estos dos, a Ricardo Alfonsín y Margarita Stolviser, tendría que cortar esta boleta e incluirla. Eso está claro. Por último, tenemos las listas que solamente presentan candidatos para alguna categoría, una sola. En el caso del MAS, solamente presenta para diputados nacionales. No diputados provinciales, no concejales. Solamente diputados nacionales. Y el PRO, aquí en La Plata, en la sección capital, presenta candidatos a concejales en boletas separadas. ¿Qué pasa? Si usted pone la boleta del PRO y la acompaña de cualquiera de estas boletas que vivimos en las listas, tiene que cortar el tramo de concejales. Porque si no, estaría mezclando. Vamos a suponer que usted quiere votar al PRO y a Podemos. Estos dos tramos de la lista se superponen. Está votando dos listas distintas para concejales. Con lo cual, esta parte de su voto queda impugnada. Y solamente le tienen en cuenta esta y esta. Lo mismo ocurriría con la lista del MAS, si quisiera mezclarla. Bien, esta lista es corta y se superpone con esta de diputados nacionales. Con lo cual, si quisiera votar al MAS y algún otro partido, tendría que cortar por aquí esa boleta, sea la de Podemos, la de Frente para la Victoria, la de Unión con Fe, la de Narváez o la de Maza, y meter estos dos tramos junto a esta en el sobre que finalmente defina su voto. Este es el repaso de la lista. Insistimos, los únicos que tienen competencia interna son, por lo menos, en la sección capital. Es el Frente Renovador. El Frente para la Victoria es el que lleva lista de adhesión. Estos tres partidos del medio, Podemos, Unión con Fe y Unión por la Libertad y el Trabajo, van con la boleta completa y única. Y el Frente Progresista tiene compulsa en las últimas dos categorías, de concejales y diputados provinciales. Este es un repaso somero, de manera que, de instructivo, digamos, como para que no se impugne el voto por error. Insistimos, si alguien quiere impugnar el voto, ya sabe que tiene que superponer categorías, superponer candidatos distintos de la misma categoría, con lo cual esa categoría queda automáticamente impugnada. Si quiere impugnar los tres tramos de la boleta, bueno, ponga dos boletas distintas, completas, y ahí queda directamente impugnado su voto. Bueno, interesante el video que vimos hasta el momento. Le agradezco. Son diferentes cosas que vemos también de manera más práctica, ¿no? Como vimos hoy lo del cuarto escuro, ahora las boletas sirven muchísimo. Pero también lo que vamos a ver es, ¿qué pasa si vos no podés emitir el voto? ¿Cómo podés justificarlo? ¿Y qué pasa, en tal caso, si decidiste no ir y te convertís en un infractor? Bueno, a partir de esta elección hay una novedad, que es el registro de infractores. Algunas de estas cosas nos cuenta la prosecretaria de la Junta Electoral. En el caso del ciudadano que no ha podido votar, deberá justificar la no emisión del voto dentro de los 60 días producida la elección. Luego de este periodo, esto es en forma gratuita, tendrá que acercarse a la Secretaría Electoral, también lo realiza la Cámara Nacional Electoral, pero en capital ya. Aquí lo que se hace es presentarse con una constancia del hecho que ha tenido, digamos, el inconveniente constancia de viaje, si es más de 500 kilómetros del lugar donde tenía que votar. En el caso de enfermedad, por un certificado médico emitido por institución oficial. Bueno, y en todos los casos, si fuera un viaje, puede ser el ticket del peaje, pueden ser pasajes, algo, pasaporte, algo que nos pruebe lo que nos está manifestando. En ese caso procedemos a hacer la constancia sin cargo. Después de los 60 días, hay una multa que va de 50 a 500 pesos. También quería agregar que va a haber, si esas multas no se pagan o no se, digamos, lo que va a haber un registro de infractores. Entonces, el registro de infractores se va a realizar con la lectura de los troqueles que queden en los padrones, que van a ser las personas que no fueron a votar. En ese caso, ese registro de infractores, luego va a haber que ponerse, va a estar en red en todos los organismos oficiales, para hacer trámites, para todo, va a surgir ese problema y entonces el ciudadano va a tener que solucionarlo, tal vez en tiempo ya no gratuito, pero como el voto es obligatorio, entonces se requiere que vote y si no, que de todos modos se ocupe de tener la constancia de no emisión del voto. ¿Es la primera vez que se hace este registro de infractores? Sí, esto es nuevo. Así como la actualización de la multa. La actualización de la multa es nueva y este instructivo es nuevo también. Bueno, ahí estaban algunas recomendaciones para tener en cuenta, dadas desde la Junta Electoral y además teniendo en cuenta que podemos ser multados, que podemos formar parte de un registro de infractores, no solamente es importante por el deber civil y el compromiso ciudadano que tenemos que tener, sino también tener en cuenta estas cuestiones que pueden llegar a ser un obstáculo a la hora de realizar un trámite. Y con eso vamos cerrando. Este que fue el tercer bloque ya va pasando medio rápido, ¿no? Sí. Hay que clavarle alfileres al tiempo para que no se nos escurra. Y vamos a prometer, ¿qué prometemos para el cuarto bloque? Porque tenemos las encuestas, como la vez pasada, la tabla de posiciones, le decimos nosotros, y también cuáles son las últimas movidas de campaña de cada uno de los candidatos y cómo van a ser los cierres que se van a producir este mismo jueves, porque después claramente está la veda. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más QM Noticias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.